Vamos a hacer una deliciosa piña colada, ay mamá, siempre cae bien. Para esto hay varias versiones y aquí te dejo la mía. Vamos a usar piña, una piña fresquecita, la mondamos, le sacamos toda esa cáscara, la dejamos limpiecita y va para allá adentro para el blender. Yo eché más o menos como media piña aproximadamente, no era muy grande, como media piñita. Le vamos a tirar también jugo de piña, 100% jugo de piña. Aquí hay 12 onzas de jugo, no le tires de estos juguitos que vienen aguados porque la daña. La crema de coco le voy a tirar una lata y yo creo que esta es la clásica, pero si no la consigues puedes usar cualquier otra. Según la frialdad está un poquito durita, sí, pero esto lo resolvemos rapidito con una cuchara, vamos a sacarlo. Y es la capita de arriba nada más, lo demás está suave, está, mira, líquido. Son 15 onzas, la lata trae 15 oncitas de crema de coco. Oye, ¿y sabes que la piña colada se creó en Puerto Rico, en el viejo San Juan, para allá para el 1954? Y creo que fue un bartender, o varios bartenders dicen que fueron ellos los creadores, pero hay una controversia con eso. Vamos a moler y mezclar esto primero, que se integren esos dos sabores de la piña fresca y el juguito de piña. Ahora vamos con el hielo, le voy a tirar una cantidad de hielo, poco a poco, porque no quiero que me quede demasiado espeso. Le voy a tirar esto primero, voy a moler eso bien chévere, y después si necesito más le voy tirando más. A este punto ya yo veo que le falta más, así que le voy a tirar otro poco más de hielo. Y no se lo tiré antes, porque no quería que me quedara demasiado espesa, pero tampoco la quiero tan aguada. Ok, yo creo que así está lista, vamos a ver, la vamos a probar, una probadita, déjame ver. Vamos a sacar todo esto para el lado y vamos a servir esto, que esto está al otro lado. Esta cantidad te va a rendir dependiendo, ¿verdad? El vaso, la cantidad que vayas a echar en un vaso, el tamaño. Yo voy a usar estos, que son de 16 onzas. Oye, llénalo hasta el tope. Y si no te gusta con alcohol, pues esta mira, va sin alcohol, bien fresquecita. Ahora, la piña colada sí lleva alcohol, lleva ron blanco, y qué mejor que un ron blanco puertorriqueño. Vamos a tirarle un poquito de don cun. La cantidad la dejo a tu discreción. Vamos a mezclar esto bien chévere, que se integren todos esos sabores ahí, y ya esto está al otro lado. Servimos, y como te dije, hasta el tope. Tiene que ser hasta el tope. Unos pedacitos de piña para adornar, la cherry que no puede faltar, la sombrillita te la debo, y chequeate estas piñas coladas. Mira esto, mira esto. Ay mamá, bien sabrosa, deliciosa, recordando esas fiestas patronales. Ay mamá. Ahora, déjame saber, ¿eres de los que te comes la cherry al principio, o la dejas para el final? Yo me la voy a comer ahora. Vamos a probar. Oh wow, esto está pasado. Si te gustó, comparte y coméntala. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Y ya está.